¡Hola gente de YouTube! Hoy vengo con un nuevo video para el canal Y hoy les voy a mostrar algo que ustedes ya deben de saber cómo se llama Bueno, son dos cositas, son dos Sí, exactamente Es un spinner Es un Batman Me lo dio mi colega Jorge Y hay otro, pero tengo que estar debajo de la cama Esperen ¿Vale gente? No sé si me alcancen a ver Pero voy a sacar el otro spinner Que van a creer que está bien chido Este es el nuevo spinner Tiene tres pasos Este es el primero Este es el segundo Y el otro Es el tres Que está como que el más chido De otro Es que tiene que estar aquí en el piso Para que se vea todo Porque mi dedo Sé que lo hace ver mal No sé si lo alcancen a ver Pero miren esto Vale chicos No sé si me alcancen a ver Ya, aquí estoy Hola Bueno Ay, es que no se alcanza a ver tanto Ya Nada más esto Ay, mejor me subo Bueno chicos Eso solamente les quería mostrar Mis nuevos spinners Este es el que brilla Tiene aquí que brilla Ay, para que me subió la cama Si se ve aquí Vale chicos Esto fue todo Nos vemos hasta el próximo video Que les voy a poner un comentario De que próximo video voy a hacer De que sigo a hacer trucos Con este spinner Con este Porque este se puede romper fácilmente Y lo voy a dejar aquí En su propia cajita Estas se pueden comprar Justamente allá en Zumpango Donde yo aquí vivo Esta es una semilla de Zumpango El otro es una Este es el Esta es una semilla Y el donde fui Es este Todo el centro de Zumpango Perdón Es que se me cortó el video tuve que borrar fotos y ya este fue donde les enseñe mi spinner y el otro en los comentarios le voy a poner que otro vídeo voy a hacer así que nos vemos hasta la próxima es que ahorita me queme corte el vídeo me tuve que poner un poquito de agua en la boca hasta pronto comenten suscríbanse no se olviden suscribir la la la